Cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron, arañas, sentimientos, que sus corazones jamás las arañas, pero yo, las arañas, las corazones jamás latían, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, arañas. ¡Llévanos a la luz, mondata! ¡Te amamos! ¡Lonata! 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 ¡No! 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 Humano. Máquina. Humano. Máquina. Elisa. Ante mi veo arañas. Humanos y humano. Juntos. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Unidos por la compusión. Hello motherfucker. La esperanza. La esperanza. La esperanza. La esperanza. La esperanza. Delivered a red ghost. Harder. Oh my God. Hey oh my God. Yen. No. 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 ¡Gracias! ALA Y sin ARAÑAS GUTO Te pones bien gachón, deja tu puta madre ¡Uy! ¡Un batista en peligro! ¡Tirador en el techo! ¡Repito! ¡Tirador en el techo! ¡Chinga tu puta madre! ¡El libro está quedando! ¡Chinga tu puta madre! ¡Chinga tu puta madre! ¡Chinga esa! ¡Tu puta madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga esa! ¡Chinga tu puta madre! ¡Tú! 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 ¡Pero! ¡Tú! ¡A dónde va! ¡Tu puta madre! Tan dulce, pero tan ingenua ¿Qué decías? ¡No, no nos dejes! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ese hijo de su puta madre piñché borrillo! ¡Va a valer madre! ¡No, ya va a valer madre! Ja ja Pone darte su kai wey Kul kundin maikher War is made a kuli dance Rancing up to the air Hamba came in the distance I stopped watching in the light I can't believe in I'm a sanguine I had to talk for the night They're cheating in the doorway I had a mission band And I was thinking to myself I was thinking to myself I was thinking to myself What? What? Parece que se acabó la fiesta No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Why did you do that? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Impeñas I've never felt The world I've never felt Is not ¡Vámonos a la verga!